vosotros proclamación del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor jesús dijo a sus discípulos un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes entonces lo llamó y le dijo que es eso que me cuentan de ti entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido el administrador se puso a echar sus cálculos que voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo para acabar no tengo fuerzas mendigar me da vergüenza ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero cuánto debes a mi amo este respondió 100 barriles de aceite él le dijo aquí está tu recibo a prisa siéntate y escribe 50 luego dijo a otro y tú cuánto debes él contestó 100 fanegas de trigo le dijo aquí está tu recibo escribe 80 el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido ciertamente los hijos de este mundo son más astuto con su gente que los hijos de la luz y yo os os digo ganaos amigos con el dinero injusto para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas el que es de fiar en lo menudo también en lo importante es de fiar el que no es honrado en lo menudo tampoco en lo importante es honrado si no fuisteis de fiar en el injusto dinero quien os confiará lo que vale de veras si no fuisteis de fiar en lo ajeno lo vuestro quien os lo dará ningún siervo puede servir a dos amos porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo no podéis servir a dios y al dinero palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos el evangelio de hoy la palabra de dios lo que jesucristo ha querido transmitirte a ti y a mí hoy es la llave para el cielo ser libre con los bienes con lo que se te ha concedido que realmente no es tuyo se te ha dado se te ha dejado a veces vivimos como que es nuestro porque dice pues ha costado mucho porque he trabajado pero igualmente quien te da las fuerzas quien te da la inteligencia quien es el que ha hecho que eso prospere el sembrador pone la semilla puedes regar pero quien da el crecimiento quien hace que eso uno cuando mira esas cosas dice pero esto es un milagro que de una semilla empieza a salir algo un tallo y después eso se vuelve una planta y después se vuelve un árbol ahora nosotros lo tomamos como como normal pero tú te paras te quedas pensando en ese misterio que eso es lo que hacían los filósofos se dejaban sorprender de la realidad y ahí te puede venir un agradecimiento tremendo porque la vida misma todo es un don todo es un regalo podía todo ser un caos informe pero no todo tiene un orden y aunque hay como dice enfermedades hay mal en el mundo pero también hay una belleza hay un está equilibrado hay un equilibrio en el mundo dicen que por unos unos kilómetros más o menos que la luna estuviese cerca de la tierra o el sol mismo ya no habría vida en la tierra o sea está todo exacto y hoy el señor nos pone el ejemplo de este administrador imagínate tú eres este administrador que Dios te ha dado unos dones te ha dado unos bienes a lo mejor incluso heredados o te los has ganado tú pero los tienes ahí pero no son tuyos tú tienes que administrarlo y resulta que llega el momento que se te avisa oye que te voy a pedir cuentas de tu administración ¿cómo has vivido tú con esos bienes? ¿han sido para ti mismo? ¿para hacerte crecer a ti? ¿hacerte un orgulloso un soberbio uno que ante ti se tiene que levantar la gente? ¿o más aún los has puesto al servicio de aquellos que necesitaban? o como se dice ¿no? para promover para que en este mundo se pueda vivir mejor ¿no? si cada uno mira a su propio yo a su propia comodidad esta sociedad no puede continuar el problema es que está sucediendo eso cada uno mira a su propio bien y no el de los demás entonces ya no te puedes fiar de nadie y aquí hace una una táctica este administrador dice que va cogiendo uno a uno a los deudores o sea deben al señor ¿no? porque el dinero no es suyo deben al señor pero resulta que le hace una rebaja de la deuda y tú podrás pensar pero claro está haciendo algo malo ¿no? le está robando al señor y dice no, no, no pensáis eso este administrador lo que hacía es que le ponía más de lo que debía entonces lo único que está haciendo es quitar la parte que él ganaba para que después cuando ya no tenga trabajo tenga una casa donde ir a comer y dice este que me ha hecho un favor tan grande tenga un sitio ¿no? tenga el favor de las personas ¿esto cómo se traduce a tu vida? cuando tú no pides cuentas de las ofensas que te pueden hacer haciendo cualquier persona de las deudas ¿no? ¿os acordáis que en el Padre Nuestro antes decíamos y perdona nuestras deudas porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores pues dice no la parte que le toque al Señor la tendrán que pagar ellos pero todo lo que me hagan a mí todo lo que me deban a mí se lo perdono para que después ellos sean los que intercedan por mí oye este me perdonó todo lo que le había hecho lo hice queriendo o sin querer pero me perdonó eso es lo que lo que acababa diciendo hoy ¿no? haceos amigos con las riquezas injustas todo lo que tú tienes en cierta manera se puede decir injusto no te lo has ganado tú se te ha dado ha sido posible porque es don gratuito de Dios y el Señor te dice que hay un gran problema es que cuando tenemos cosas y eso se traduce siempre en el dinero ¿no? dinero que antes se llamaba Mamona Mamona es como la diosa de la fortuna de tener poder influencia bienes dice no se puede servir a dos señores si tú te entregas a tener poder ser alguien dominar ya a Dios lo descuidas no se puede servir a dos señores a uno lo dejas olvidado y te entregas al otro dice si sirves al dinero serás esclavo de él y el dinero no te lo llevas no sé si lo habéis entendido esto no te llevarás nada y en este caso que estamos en la residencia dices que aún ahora ya no tienes nada porque mucho de vuestro dinero ya lo lo administran otros de aquí lo único que te vas a llevar es que si tienes a Dios tendrás a Dios siempre y todas las cosas que Dios te da porque teniendo a Dios lo tienes todo no te falta de nada Dios provee dice buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura no hay nadie que se haya fiado de Dios y haya confiado en él que haya quedado defraudado por eso toda esta palabra nos pone en la realidad tú quieres ir en el cielo no confíes en el dinero porque no te lleva al cielo el dinero te hace pesado te hace pesado ser libre con ese dinero utilízalo para el bien hazte amigos ahora que puedes ahora que puedes si hermanos este evangelio que siempre es una palabra que nos sacude nos pone en la realidad y dice atención ¿cómo vives tú hoy? ¿estás aprovechando el tiempo o lo estás tirando? como se dice ¿no? pasatiempos matar el rato o es un tiempo que está redimido un tiempo que lo estás le estás haciendo como dice una buena administración pidamos al Señor esto un espíritu de conversión de amor de donación ser libres con el dinero que se los ha prestado pongámonos de pie y continuamos continuamos con el dinero y continuamos a ver con el dinero Gracias.